Buenas y bienvenidos a esta aventura que está haciendo ver el ataque de los titanes desde el principio. Hoy vamos con la temporada parte uno que engloba el arco de la monarquía, un arco que me ha parecido sumamente interesante e inteligente. En este arco, antes pero conocemos a un personaje que su nombre real es historia, no recuerdo su nombre antiguo, y es la auténtica heredera y la auténtica gobernadora de los muros. Entonces esto se descubre y básicamente se maneja un golpe de estado. Eso es lo que pasa. Algo que me parece sumamente increíble y muy bien jugada. Es como partida de jedred. Es como partida de jedred. A mí este arco me ha gustado bastante. A mí los entramados políticos me gustan mucho, mucho, mucho. Entonces yo también te he agradecido a este arco. Ahora puedo decir, puedo decir que la serie ya me tiene agarrado por los huevos. Después de este arco, la serie me tiene. Me tiene con todos los genitos que está dando, con toda la mierda que se va a venir encima. Hay movidas muy raras. Muy, muy raras. Muy raras. Yo no sé qué está pasando, pero hay cosas... Hay cosas tomatosas, cuanto menos. Hay cosas que te escaman. Hay cosas que yo me olería detrás de oreja, un problema o algo. En general también me está cansando un poco el juego de que siempre eres el niño secuestrado de la vida. Vale. Sí. Ya no nos hemos enterado. Eren es importante. Muy bien. Ya está. No hace falta que lo intente secuestrarme. Por favor, parad ya. Parad de una puñetera vez ya, por favor. Stopping. Stop. Stop. Entonces, este arco me gusta mucho porque es un cambio de enemigos realmente. Hasta entonces teníamos claro que los enemigos eran los titanes, ¿no? Y en este arco nos han demostrado que los enemigos también pueden estar dentro de los propios muros y ser nosotros mismos. Lo cual es algo muy interesante y un giro que yo personalmente de verdad agradezco de todo corazón. En general este arco me ha parecido, yo pensé que iba a parecerme más rollo, pero me ha gustado bastante. Me ha gustado bastante. Sé que es un artículo introductorio porque al fin y al cabo es la parte 1, luego viene la parte 2 de la tercera temporada. En general es que de verdad es que me ha gustado. Me ha gustado mucho, 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 que peguen este, en cierto modo, volantazo, ¿no? La historia de historia, me parece, es que lo del padre también es que lo del padre es muy, muy, muy rico lo del padre. O sea, lo de que toquen a la gente y tengan los recuerdos. Hostia, hay que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener cuidado con eso, hay que tener cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, ¿eh? Mucho. Hostia, hostia, ahí hay movidas, hay movidas y va a verlas. Si no hay movidas va a verlas, va a verlas muy, muy, muy dochas, ¿eh? Muy dochas. Pues, porque... porque Eren sabe a lo que nosotros no sabemos. Y se le está poniendo una cara de cabrón, más todavía que la que tenía antes, y se van a venir movidas. Se van a venir movidas gordas. Movidas chungas se van a venir. Ya lo puedo anticipar. Que lo de cargarse y demás al titán y este gigante que era el... porque cuando se llama la historia, que me parece muy interesante que la historia al final se mantenga como... Decida asumir el rol de sacrificarse un poco por el reino, ¿no? Por los muros. Eso está guay. No sé, me parece... De verdad que me parece como una especie de golpe de estado interno, ¿no? De al final tenemos que nosotros tomar el control porque esta gente es una incompetente y demás. Y creo que está... creo que está muy bien manejado porque llevar un golpe de estado de esa forma y que no parezca algo malo, sino justificado en cierto modo, ¿no? Porque aquí tampoco creo que haya ni buenos ni malos realmente. Creo que simplemente hay una escala de grises de la hostia. Y al final... Porque tú estás viviendo con los protagonistas y me parece muy guay que al final esta generación sea una de las más chetas y haya decidido tomar el toro por los cuernos. Me parece increíble. Me parece muy guay. Es la temporada. Este arco me ha gustado mucho. ¿A ti qué te pasa? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué te parece la serie? ¿Me estás acompañando en esta aventura? ¿Te gusta? ¿Voy por buen camino? ¿Lo voy por buen camino? Coméntamelo abajo en los comentarios. Dale like, suscríbete, por favor. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Compartiendo este vídeo, dándole like con un comentario. Ayudas muchísimo a todo el contenido de este canal. Así que gracias y gracias de corazón. Soy Josep y nos vemos en el siguiente vídeo y chao, 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 pescado.